¿Dónde está Natalia? Está en Ecomoda. Ah, no. No, un momentico. ¿En Ecomoda, Rafa? No, no, yo la traigo a las mechas. Un momentico. Miren, ustedes escúsenme en cinco minuticos. A ustedes también. Espírenme 30 segundos. Ya se las traigo. Ayúdeme. Perdón. Hola, Betis. ¿Cómo se da bien? Me encanta saludarte. ¿Qué es de tu vida? Qué sorpresa. ¿Qué está haciendo acá? Eso le pregunto yo a usted. No, que venía por más. ¿Qué es de tu vida? Bien, no. Mi mamá se muere. No sé de dónde sepa que usted estuvo acá hoy. Mire, que le mando un beso. Muy grande. Mire, dale el look. Mire, me encanta. Mire, está divina. ¿Esto de cómoda siempre qué? ¿Se ha cambiado el look esto? Un poquito. Betisita, ¿cómo lleva, don Marcelo? Ah, ella debe estar en la oficina de vicepresidencia. Sí. Siga derecho por la oficina de don Hugo Lombardi por allá. Y coge el ascensor. ¿Y le coge el ascensor? Sí. Te quiero contar que me estás descrestando con lo linda que estás. Ay, muchas gracias. ¿Qué es de Armando? Hace rato que lo veo. Bien, trabajando mucho. Víganle que pase por la oficina. Sí, señor. Bueno, yo le digo. Encánta verte. Hasta luego. Salud a tu mamá. Bueno, gracias, sí, señor. Marcela. Marcela. Pero doña Marcela se mantiene tan ocupada. Pero me tienes que estar bien. Sí, estoy irreconocible. Qué buena belleza. Ay, ¿cómo estás? José Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Patricia Fernández. Yo soy la asistente de Marcela Valencia. Pero en realidad ese no es mi fuerte. Mi fuerte no es ser asistente. Pero tú te vas a ir a ver con vos. Sí, sí, sí. Pero mi fuerte son las finazas porque yo hice seis semestres de frijos. Miren lo que me conseguí después de la lipo. Hola. Yo soy Chéide. Igualmente. ¿Puedo llorar en la luz? No. ¿Trabajas aquí? Pero tú ya estás trabajando aquí. Sí, yo soy joven. ¿Acercar? Ay, ¿cómo se lo hace? ¿Va a almorzar con los ojos? Sí. Pero hoy sí me dejan invitar a mí. Sí. ¿Puedo? ¿Dónde está la estúpida de Beatriz? Marce, te está buscando José Gabriel. A mí no me importa, José Gabriel. ¿Dónde está Beatriz? Ay, José. ¿Cómo estás? Mira, qué pena contigo, pero en este momento es imposible entenderte. No, no, no. Discúlpame. No, no, Marcela, Marcela. Mira, tengo a todo el mundo. No, no, sí, Marcela. Tengo a todo el mundo allá, Marcela. Tengo a todo el mundo. Tengo a César. Cinco minutos. Cinco minutos. No puedo más. Cinco minutos. Bueno, Churito. Hola. Hola. Churito. Si me manda la hoja de vida, seguro. Pero si la manda la hoja de vida, pues, chau. 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 Señoras y señores, les acabo de traer a Marcelita, la de Comoda, la de Betty la Fea, que en realidad es Natalita Ramírez, que además de divina es muy talentosa y es muy amores. Y querida Natalita, bienvenida al programa. Gracias. Pero tú que actúas todos los días, ¿por qué estás tan nerviosa? No sé, pero me estoy muriendo aquí. Ya voy a caer. Natalita, cuéntame esto primero que todo. Pero, ¿cómo hace uno para empezar estudiando en el colegio andino, con alemanes? ¿Cómo hace uno para coexistir con los plays, con las plays de Santa Pacha, mamar gallo con los encanticos del Iragua, rezar con las monjas en el sagrado corazón y terminar con los duros del pedagógico? Porque es que a mí me da la impresión que tú no hiciste bachillerato, sino metamorfosis. No, no, realmente lo que hice fue relaciones públicas. Me encantan las relaciones públicas, conocer a la gente y todo esto. ¿Y qué pasó en el andino? Ay, eso es muy complicado, ese idioma es muy difícil. A neklaen, en ajus. Sí, ya, ya, so que andan. ¿Y por qué entraste allá? ¿Para qué hablar alemán? Mi mamá no te dijo. Porque es que yo tampoco sé. No, 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 la verdad es que mi hermana estaba en el andino, de hecho se graduó en el andino, entonces pues las dos hermanitas en el colegio, pero yo no pude. No, no pudiste. No. Vamos a hablar de belleza y vanidad. ¿Cómo es el cuento cuando tú estabas muy niña y llorabas, salías corriendo a mirarte en un espejo a ver cómo estabas? Yo no sé, creo que eso es como el artista que está dentro de mí, creo que estaba desde que salía al espejo. ¿Y sabes qué es lo peor? ¿Qué? Que mi hija hace lo mismo. Sí, ella llora y sale corriendo y se va a mirar al espejo. ¿Y tú todavía cuando lloras, cuando peleas con los novios, te miras en el espejo o no? No, ya no. Ya no. Ya le va cogiendo cancha a la llorada. Ya no lloro. Trabajando en un programa de televisión, Natalita, ¿sí? Te ponían unos rellenos aquí y otros abajo y se te corrían. ¿Cómo era el cuento? Es que, inquieta Margarita, era una mujer de los años 40 y entonces eran todas voluptuosas y yo pesando 45 kilos, te podrías imaginar que no llegaba, pero ni loca. Entonces me ponían unos rellenos así grandísimos en el brasier y en los calzones, porque en esa época no había los calzones con espuma ni nada, sino hubiera un relleno entero. Y eso se corría. ¿Cómo son los calzones con espuma? Es que ahora hay unos calzones que traen como una espuma horrible y entonces ya la traen incorporada. Pero para caracterización en actuación o hay señores que le ponen su... No, las señoras se ponen eso. ¿Sí? Sí. Y eso que ahora hay hasta implantes de eso. Yo tuve una invitada aquí que yo creo que se ponía eso. ¿Y cómo te diste cuenta o qué? ¡Pim! Sí, tuvo que ser. ¡Adiós! ¡Taz! ¿Y ahora ya de mayorcita te pones rellenos o vas playing como estás? Ya, como estoy. Cirugía cero. ¿Ah? Cirugía cero. ¿A? Ay, divina. ¿A? Natalita. ¿A? No, usted no se meta, no se da. Don't watch me. La nariz. La nariz divina. Natalita, ¿por qué eres no consentida? ¿Por qué eres la menor, desde luego? Bueno, sí, porque soy la menor y porque mi papá y mi mamá siempre me consintieron mucho y mi madrina que ha sido como otra mamá, sí, para mí, y me consintieron y me echaron a perder. ¿Te echaron a perder? Sí. Ya no lo pueden abandonar eso. ¿Qué pasó con Kenny Delgado? Yo no sé. No, realmente, a Kenny, no, a Kenny lo quiero mucho, tengo mucho que agradecerle, igualmente fue una relación muy inestable, pero, pero no, pasó. ¿Pasó? Sí. Ay, qué belleza, qué timidez, qué deliria. ¿Cómo vamos? Mal. ¿Por qué, Natalita? ¿Por qué? ¿Y lo que falta? Vámonos a dormirnos. No, porque vámonos ya. Vámonos ya. Sí, ya vámonos. Sí. Ay, no. Mi mamá me dio que estudiar. Ella es que actúa todos los días, magistralmente, tiene que hacer una cosa, y está nerviosa aquí, con su fan, yo soy el fan número uno tuyo. Gracias, pero me estoy muriendo aquí ya, falta mucho. Hablemos de Ricky, tu actual novio. Ay, Dios. ¿Cómo es el rollazo con Ricky? Bueno, tú sabes, Gustavo. Sí, eso va a dar. Puerto Rico y tal. Pues Ricky es un puertorriqueño que conocí en Miami, y es una persona maravillosa, es un ser muy tranquilo, es un hombre lleno de virtudes, y no lo digo porque está enamoradísima, sino porque realmente considero que es así, es un tipazo. ¿Sí? Sí, pero creo que es el hombre de mi vida. Es el hombre de tu vida, Ricky. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ir a unos cortes comerciales, y cuando volvemos vamos a seguir hablando con este churrito encantado. Por favor. ¡Ay, con Natalita! Bueno, ¿no le parece un encantito? Pero está toda tímida, pobrecita. Estoy nerviosa, ya se me está pasando. Ya. Ya. Natalita, aunque tú no lo creas, tú no tienes idea, el club de fans que tenemos en Barranquilla, mi querido César. ¿Ah, sí? De verdad, y la capitanea, ese equipo de fans, Estelita Castro, que vive en Barranquilla, a quien adoro, y le mando un beso desde aquí, a Estelita Castro, porque nos adoran en Barranquilla. Así la cosa. ¡Sí, señor, sí, señor, ahí está! Bueno. Natalia, ¿cómo es el cuento que en Betty la Fía te encantaría estar bordando, pero allá no te dejan bordar? Y allá, que no se pueden poner nada morado y que no pueden silbar. ¿Qué son esas mañas que tienen ustedes los actores? Los actores, o sea, no todos. Lo que pasa es que hay un agüero y se dice que en los sets de grabación y en los teatros se puede ni vestirse de morado, ni silbar, ni bordar. Entonces, ¿quién dice eso? Dorita Cadavita. Son mofas que hay frente a la cosa de la actuación, como los ingleses, por ejemplo, tienen la costumbre de que no nombran la obra trágica de Shakespeare, porque dicen que es mala suerte. Entonces, hay ese tipo de mufas como esas, que no se puede vestir de morado, que no se puede tejer, ese tipo de cosas, para información. Ya. Gracias, César. Mil gracias, César. Mil gracias. Muy bien. Pero digamos que Dorita es la persona que la tiene como más afianzada, eso. Y generalmente, yo bordo muchísimo, me gusta bordar, me relaja, me tranquiliza, me gusta para mis cosas y no me dejan. ¿Es Armando el estilo de marido que te gustaría tener en la vida real? No, Dios mío, por favor. No, no me vayan a hacer esa maldad. Además, porque es que este país es muy raro. Mira, Marcela ha sido una persona incondicional, fiel, lo ha apoyado en todo, le ha aguantado absolutamente todo y la mala sigo siendo yo. Sí. ¿Habrá se visto eso? ¿Habrá se visto? Sí. Marcelita, ¿qué dolió más? ¿El nacimiento de la niña o esta entrevista? Creo que esta entrevista. Marcelita, mentirosa. No, verdad, estaba muy, muy nerviosa, pero horriblemente nerviosa, pero ya ahora estoy más tranquila cuando ya se va a acabar. Natalita, respídase a su público que la adora, que la quiere tanto. Mándale un beso a su hija Miami. Sí, los quiero muchísimo, muchísimo y te quiero mucho a ti. Yo a ti. Gracias. 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 Gracias.